En un cañón de la sierra Que vivían tranquilos, no malas mujeres quedan Ellos murieron a cero Del lado norte los Pérez, del lado sur las Narcías Por culpa de las mujeres que una y otra se te envían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora el Daniel Lutanas es el triste testimonio Que por esos santos reales han todo suelto el demonio Si anhela mil pa' florece, el campo está mal donado La hierba mala crece, ha muerto todo el ganado Y el río se comparece, también ya se está secando Lo malas mujeres quedan El odio las va matando En el rostro siempre llevan Y la huella que deja el de alto De sus maridos se acuerdan Y orando en el campo santo Y orando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora el Daniel Lutanas es el triste testimonio Que por esos santos reales Ando como suelto el demonio En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantarán Tristemente cantarán que el vero Y de sus cantar están tristes Y por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Música Porque veo preciso de quererte Sin pensar en que me olvidaré Música Música Vuelve, 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 miel de mi vida Mi ira que sobró Por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Dios de perdón Música Música Y esperando a que vuelvas contigo Y yo vendré cada noche de luna Música Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve, viel de mi vida Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado que yo te perdonó Música Y por unos ojos negros Igual que penas de amor Música Hace tiempo tuve alelos Alegrías y sin sabores Música Al mirarlos algo el día Me decían casi llorar Música Que un viejo amor Música De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor Música Ha pasado mucho tiempo Música Vuelve, vuelve a ver Vuelve a ver aquellos ojos Que me miraron con desprezo Música Fríamente y sin enojo Al notar aquel depresión Te juzgué por mi horario Comprendí que con el tiempo Su recuerdo y no se ha olvidado De un viejo amor No se olvida ni se deja De un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor No más porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo Para poder ser su amigo Desde Monterrey Nuevo León para ti Estamos en las banqueteras del peco Los dos carnales Arriba San Pedro, Coahuila No más porque traigo un peso Dicen que no soy el mismo Señores no se confundan Me encuentro en el mismo piso O es que me quieren abajo Para poder ser su amigo Me trataron de su perro Y ahora andan muy ofendidos Pensaron iban a andar siempre Batallando por lo mismo No presumo de billetes Ni tampoco de ser de no Pero corriente no soy Todo fue gracias a Dios A los que me humillaron Y me hicieron menos Miren donde estoy Y ya no me quieren hablar Dicen que no soy igual Me querían ver conchado Y en una rectita Les pegué un horror De los temas que marcan La historia musical norteña Dentro del catálogo De los temas con excelencia He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado De amar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavir Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Son las de San Pedro En las colonias Orgullo de Pobila Agradeciendo que hayan estado Y que sigan estando Y que hayan aceptado Estos banqueteros Dos carnales Pero que tanto es tardito Una toroca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo a esos recuerdos Así empezó todo Comenzamos en los barrios Desde abajo y batallando Varias cuadras Caminando Cargando el acorde Pero lo interesante Mi carnalillo pa' delante Siempre tirándole a lo grande Con el talento a los demandes Mi señor Pero nunca nos aguitamos En el centro La rifamos Trabajando en el talón Con puro lobo De la vieja escuela Aprendiendo mañas Pa' seguir en la labor Después nos fuimos En un viaje Donde perdimos el tiempo Pero de algo nos sirvió Los dos carnales De la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño Que tuve desde morrón Hay que pensar en grande En las buenas y en las malas Y aunque el rifle Y aunque el rifle caiga balas Acepta oportunidades Mi señor Ahora ya todos son amigos Solamente se los digo No me olvido de donde soy Pero hay quienes Pero hay quienes no me quisieron Ni la vuelta Me sacaron Hoy se me arriman Solos Las atenciones Las atenciones En la vida Son parejas Ricos Pobres Son las reglas Del guión Los dos carnales De la Sani Representando San Pedro Cumplo el sueño Que tuve desde morrón Gracias amigos Por ser parte De esta historia Mocita Llamada Los dos carnales Música 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 El metro once Sesenta Música Arretera Nacional Música Arturo Garza Treviño Trágico Cuestro Final Música Depositó Su confianza Música En su carro Por ligero Música En su alma Lleva La ansia De estar En Nuevo Taredo Música Solo Dios Presencia El cuadro Música Esa es la Verga Sincera Música Polo Más de ochenta Metros Fuera De la Carretera Música Los comandantes Supieron Música Al hallarlo Malherido Música Era de Nuevo Taredo Por la Lepra Inconocido Música Era amigo Del amigo Y otra vez Eso en conflicto Pero en el once Sesenta Pagó Todos sus deletos Terminaron Terminaron Sus asores Música Él murió En el hospital Y ante las autoridades Ya no pudo Declarar Música 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 Ay Les van a despedida Música Demostrándoles cariño Así terminó Su vida Arturo Garza Treviño Música Ay no más Dios con el seco Abrimos señores Música 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 Al afinar mi guitarra Se me vino al pensamiento Música El componer estos versos Para cantarlos al viento Música 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 Inspiración de corridos Para recordar valiente Música 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 Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles Y viudas Abandonadas Como mi sangre de Azteca Mi tierra es México Mi tierra es México entero Música Música Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Música Música Recordando a los valientes Se han hecho muchos corridos Música Para llorar Para llorar Para llorar León hermano Por recordar a un amigo Música Música El día que yo valiente Música Música Solo las cruces clavadas Música Un corrido por las calles Y viudas Abandonadas Música Hay que ver ese corriazo Con mucho gusto Para ustedes mis amigos Claro que si Continuamos los dos carnales Con más Con más y con más temas Música Música Estos eran Estos eran Dos amigos Que venían de Mátene Música Que por no venirse de Oquis Robaron a Nácebe Música Música Ellos traiban Dos caballos Un oscuro Y un jodero Música En el oscuro cargan ropa Y en el jodero el dinero Música Música También traiban Maquinarías Y muy buenas Batería Música Para desclavar los rieles Y hacer los cambios de vea Música Martín le dice a José No te pongas Amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermejillo Música Amarillo No te pongas Amarillo es Mi color Música He robado trenes Grandes Y máquinas De vapor Música Música Álgame el santo Niñito Y agarraron A José Música Fue la esquina Del mercado Lo ataron Y se les fue Música Sería por sus Oraciones Que su madre Le rezaba Música Sería por su buena suerte Y a José No le tocaba Música Hay que ver ese gorrito Con mucho gusto Por usted Mis amigos Claro que sí Continúa Los dos carnales Oiga mi amigo Tú aparte Estás Tal triste Música Pues todo Si me sobra Razón Música Porque a la joven Que amado En el tiempo Música He abandonado Por otro nuevo amor Cuando a las once Se embarca Lo deja Música Se va a embarcar En un buque de vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubazo Música Y de tener Es una navegación Música Como a las once Se embarca Lopeta Se va a embarcar En un buque de vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubazo Música Música Y de tener Es una navegación Música Música Hay que hacer las temas Más chubazo Esto se llama El chubazo Claro que sí Que no vamos a más temas Vamos a ir a para todos Y cada uno de ustedes Mis amigos Música 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 Y yo sin hotel Que vuelvas Lo que fue ya no es Música Es inútil Que quieras Música 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 Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Música Música Tengo goce de caricias Tengo ganas de amar Música Música Hoy comienza mi vida Una página más Música Música Hoy me enseñe a la vida Que me quieran llamar Música Música En la historia de siempre Música Música Y espero mañana comenzar otra vez Sin rincón y temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Es la historia de siempre, el amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rincón y temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Jugaba con carritos de madera A un buen joven no había bebés El día veinticinco de diciembre en su arbolito no había sorpresa Tal vez en tener desesperada pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad falta sumar cosiendo ropa no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas porque su mano se las cosía La marca de su pantalón marchada con maquinita se la ponía La posporera había sufrido pero adelante sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba lo que entre llantos había parido A una doble rodada ochenta y siete Ya le montaba siendo muy plena Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezar a ser villano Por su carajo ya no era un niño Pa' defenderse ya tenía estilo Y para champear o tal vez jalar Peleaba gallo pa' con lo gringo Les pinto bien el cuadro y buena oferta Porque en sus tratos nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades De lo que mueve ahí saquen vueltas Puse un trato pa' que cayeron Pero el venado lleva descuento La cáscara del mango mexicano Y los gabachos hice la pela Una bolsita y otro bolsete Prende un tabaco y el humo abierto Con musiquita vieja se amanece Viste a la cola y saca la bolsa Dos o tres palabras y solución Se ponen quietos o quieren bronca Se la pone difícil de la re Pero a rateros nunca perdona Ay, me disculpa lo maleducado Porque al muchacho no he presentado Y yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega el mes de mayo Tiene a su padre y lo respeto Tiene a su madre que lo aconseja De aquel parre al corruco y pasajón Que ya no sufra la costurera Ay, quedó más o menos ahí Si no salió, se asomó como quiera Y no sé por qué tú me desprecias Hombre, el Gabriel, que soy tu estorbo Que ya de mí nada te importa Será mi suerte de vivir así Si yo sé muy bien lo que hago falta Tú sabes a lo que te atiene Tal vez algún amor que tienes Te ha ilusionado y te vas de mí Siempre que el amor se quiere Él debe ser olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba De menor de que algo así pasara Que nuestra amistad se ha terminado Ya no nos queda más beso Siempre que un amor se quiere Me debe ser olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Que nuestra amistad se ha terminado Y ya no nos queda Y más que sufrir Y me dio un millón de pesos Un rumbo hacia Calibor Se fue Rodolfo Cabazos Y le dejó a su querida Pronto volvería a tu brazo Pero un día quiso el destino Para darle un nuevo sendero Y atravesó en su camino Otra mujer que olvidaron Y le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que esa amada De bancho fuera cerré Al lugar donde llegaba Ella loco a recibir Y los rechés lo rodearon Y ya no era posible oír Así no es así Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante a la que lo denunció Cinco muertos al instante, el rinque y yo la toqué Y también un traficante, nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte, ya no te volveré a ver Ay, qué es el parrelazo, camanchísimo, gozo, perreo, barujo, camasos Teu heredado, teu herarado De haberlo querido así Que mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo colpito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades de vos Entre caricias, mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas No te veré Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Pues tu amor serillazo que de pronto se apagó Amor con amor se pagó Y al mío le has pagado mal Y al mío le has pagado mal Regresa ti amor a mi alma No pierdas por Dios la mal Y vuelvas a comenzar Amor si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que debas triste Recuerda que la perdiste No la vayas a buscar No la vayas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos y hoy me niegas Tú no querés Tú no querés Pero yo no sé Pero yo no sé Yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Tiene fama de bandido Y veo siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomón Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó Nadal El famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Los compradores del pueblo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo So Pasó la prueba de juego Para el orgullo de viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadito Su padre le dejó un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó Ramiro le contestó Tu fuiste quien me enseñó Ramiro te mandó al infierno Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Ahorita regresamos Ahorita regresamos Música Llevaba Peña sonriendo A donde había un patango Música Decía no soy muy valiente Liberando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo Pero no vengo a buscarlo Música Aquí en mi pueblo y sus ranchos Volví a acostumbro pasearme Música Soy amigo de los machos Permítame presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido ratarme Música Me gustan las coleaderas Música Las carreras de caballos Música Me gustan las coleaderas Y darle rienda a mi vallos Y darle rienda a mi vallo Si necesita una ranchera Por Dios Santo que no fallo Música 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 Tengo fama de malvino Pero jamás he robado Música Y sé que soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios lo he ganado Música Y así han pasado los años El tiempo no guarda nada Música Y a aquellos campos extraños Volvió mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la jornada Música Solo guardo de mi vallos Música Una montura plateada Música Que bonito se ve el potro Que valor Tanto Javier Música Música Con sus secuelas de plata Y su montura pitiada A ver a su linda esposa Baila por la madrugada Música 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 Su pelaje bien le brilla Por los rayos de la lona Música 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 Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj chacado de oro Del tazón su cerradora Música 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 En la Sierra de Agua Prieta En la Sierra de Agua Prieta Se oye lindo su relinche A ese bonito corrido Y un verso que le repite Música En su gran charguer del año Se apasea por Obregón Música Música Con amigos y parientes Que quiere de corazón Javier es hombre derecho Se los digo con razón Música Y ya con esta me despido Cantándole este corrido Música Caballo Prieto R15 Por su amo consentido El orgullo de Javier Amigo de los amigos Música Música Ay que loca Más o menos le llaman Caballo R15 mi compa Música Y salieron de madrugada Se oye a el canto de los gallos Música Iban a hacer sus perros Música Música Y su padre les dio el consejo Cuando a partir se apestaban Cuando a partir se apestaban Cuando a partir se apestaban Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pero le desea a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de semestal Para que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Y nos vamos a divertir Música Música Cuando arribaron al baile A bailarse dijeron La muerte andaba en la vida Ellos no la presintieron Como le dijo a su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rival Viejos rencores solvieron Rondando tras los vaganos Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos en miedo Música Un viejito solitón Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Vale panteón de vez en cuando A visitar las tres tombas Hay que hacer corrido con muchísimo gusto para ustedes mis amigos de los temas clásicos de la música norteña Aquel amor dice Aquel amor dice Música 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 ¿Y dónde andará? Aquel amor que yo quise tan ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor que yo quise tan Música Ella me amaba Me la quería Yo la quería Yo la quería Yo tal, total Y el día se fue Y me dejó Solo con villán Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tan Que yo quise tan Música Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Y yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Música 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 Ella me amaba Y la quería Yo tal, total Y el día se fue Y me dejó Solo con villán Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tan Música 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 Y yo que se canto Una palomita blanca En el piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de su boyamón Curruco, curruco Le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera su rinito Curruco, curruco En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Curruco, curruco Levantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera su rinito Curruco, curruco Curruco, curruco Blanca palomita buena, buena por esa pradera Y ahí te estaré cerrando, aunque de dolor yo muero Urrucu, urrucu, levanta del palomito Urrucu, urrucu, se volviera sonidito Hay que decirte que muchísimo gusto para ustedes mis amigos Se llamó El Palomito, claro que sí Continuamos, vamos a ir cantándole más temas La gente de Barrera no sabe de traiciones Siempre están a la alerta, lo que pueda mandar Las cañas de Durango, conocen la movida La sierra y sus veredas, lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente, sabe de su trabajo Soy balas junto al guacho, confianza y amistad Cuernos para cuidarnos, lo verde bien sembrado Respeta al que respeta, si no muy mal te va Tienes buenos amigos, consigo traer lealtades Pinos y matorrales, la troca pa' pasear Estilo reservado, de militar la jota Palabra y de respeto, las cañas en su hogar El cabo y compañero se rozan con la raza Aquí nadie se pasa, le sirven al señor Durango en terreno, cosechan buen veneno Ya saben cómo corre el agua por el río Barrera respetado, tirante hasta su haigado El 28 y 29, ya saben su labor Pendientes al equipo, yo no me la complico A la orden se despide, barrera un servidor Ahí que va, la gente va a dar el viejo ¡Vámonos, señores! A la gente de San Pedro, Colón de Coahuila Hace cuanto que no vuelvo a mi ranchito Mi pueblito ese que me miro crecer De cariño yo le digo San Pedrito Rinconcito de Coahuila, mi querés De chiquillo por sus calles me paseaba No me olvido de su gente a todo dar Tengo ganas de ver a mi madrecita De llevarla a la bonita catedral ¡Arriba, Cahuila, chicas! ¡Arriba, Monterrey! Y no me olvido de su campo y sus praderas Ni tampoco de la nuez, ni del noval No me olvido cuando estábamos chiquillos Nos bañábamos juntos en el canal Los bebidos, las muchachas, se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres pa' comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón ¡Arriba, San Pedro, viejones! ¡Buenas los dos, carmen! Y por el dinero de su campo y sus praderas Por sus brechas y labores caminen Las riquezas que tiene esta hermosa tierra Su tesoro más valioso es la mujer Los domingos, las muchachas, se pasean En la plaza van en busca del amor Y los hombres pa' comprarles una rosa Se la pasan en la pizca de algodón De mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más La luna brillaba más Y ahora es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada La madrugada Me sorprende mi desvelo Falta en mi amor Falta en mi almohada El perfume de su pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverme a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste allí Las madrugadas Me sorprende mi desvelo Me sorprende mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia A Dios le pido licencia Que pueda volverme a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste allí Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste allí Gracias, gracias Audio jungle 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 Gracias por ver el video AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.